¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Después de tanto tiempo, hoy te vengo a enseñar a cómo ganarle a un jugador de escopeta. Ya me habían pedido el video esto un par de veces, pero me quedaban ciertos experimentos que hacer para traerles algo más completo. Sí, estaba haciendo experimentos. Estaba probando qué funcionaba más, qué funcionaba menos, qué los hace sentir incómodos, qué nos los hace sentir incómodos. También estuve haciendo encuestas en Instagram para ver qué les molesta a los jugadores de escopetas, entre muchas otras cosas. Y hoy te puedo decir que este es el video para que les puedas ganar a los jugadores de escopetas. Si esto te interesa, quedaste hasta el final y no te pierdas nada. Lo primero que tenemos que empezar a evitar es el enfrentamiento directo con los escopeteros. La típica tiro-pared nos encontramos de frente a ver cuál pega más. Bueno, eso lo vamos a empezar a evitar, porque las escopetas tienen la de ganar en este caso. Entonces, lo que vas a empezar a hacer para evitar eso, vas a empezar a salir por tu mano izquierda. Ahí lo vas a agarrar de espalda. Pero pará, lo vas a hacer un par de veces y después vas a salir por la derecha, para que no se acostumbre al ángulo izquierdo. Lo mejor es siempre ir variando. Le salís un par de veces por la izquierda, otras veces le salís por la derecha. Trata es cuando le salís por derecha de no dispararle o tirar una pared rápido, como para no regalarte. Y cuando le salís por la izquierda y lo tenés de espalda, ahí le rompes la boca. Otra cosa que quiero agregar es que no te aliges tanto del rival. Así el MP40 no pierde efectividad hablando del daño. Quedate tranquilo que con esto que te dije y con esto otro que te voy a contar, va a ser casi imposible que te peguen esos menos 500. A esto que te conté recién de salir por el ángulo izquierdo y el ángulo derecho, le vamos a agregar algo más. Y eso más que le vamos a agregar son serpenteos. Pero los serpenteos los tenés que hacer de la siguiente manera. Vas a ir pegado al hielo de tu rival y tuyo. Siempre pegado, en lo posible tratar de no despegarte del hielo y en lo posible tratar de evitar el salto. Ya que si no saltas, no sos blanco fijo para él. Porque por ahí le diste la espalda 2 segundos, pero ya el toque hiciste para la izquierda o hiciste para la derecha y le cambiaste totalmente el ritmo. Y lo terminás perdiendo, no terminas estando cómodo y no te pueden dar esos tiros a la cabeza. Acá te voy a dejar otro ejemplo de cómo hacer esos serpenteos. Sí que me toqueo, soy medio lerdo con las paredes, pero no soy jugador de PvP, siempre digo eso. Pero miren cómo él siendo jugador de PvP le cuesta engancharme porque me muevo de un lado a otro. Siempre moviéndome, siempre moviéndome. Nunca me quedo quieto, siempre voy pegado a mi hielo y siempre le cambio las direcciones. De ley vayan pegado al hielo y traten lo más posible de evitar los saltos. Ya que si van pegado al hielo y no saltan, ellos no saben por dónde carajo vas a salir y siempre terminan pasando de largo. Y no solamente eso, sino que no te van a poder pegar los menos 500 porque necesitan estar cómodos para pegarte esos tiros. Nosotros no, nosotros podemos pegar esos rafagazos así, que ahí nomás le saqué 250 de vida. No estaba cómodo porque literalmente no estaba en una posición cómoda justo. Pero el MP cuando la presionás, pegás algunos tiros en el pecho, algunos aterrizan en la cabeza. Y eso termina siendo el negocio también para nosotros. Listo. Esto es una de las mejores técnicas para que te vengan de frente. Volver los locos con el serpenteo y cuando te vas de frente a la pared y tienen punto ciego, girás la cámara, pegás el salto y te vienen de frente, de donde los rompes. Y ahora te voy a dejar otro truco más para que te vengan de frente, pero te lo va a decir el Floyd de hace 6 meses atrás. Ahora pasemos con la técnica para que el rival te salga de frente. Lo típico que hace todo el mundo es tiro, pared, salir de lado. Tiro, pared, salir de lado. Tiro, pared, salir de lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a aprovechar que todo el mundo hace eso y vamos a salir de la siguiente manera. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a agarrar y vamos a salir para atrás y para un lado. Formando, digamos, una diagonal. Lo que va a pensar él es que vos le vas a salir de lado, pero no. Le vas a salir así en diagonal, él te va a salir de frente y le vas a romper toda la boca. Así tan fácil como lo estás viendo en pantalla. O esa, a ese viaje en el tiempo no te la esperabas, ¿no? Suscríbete si te viene gustando este video. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando jugamos contra los jugadores de escopetas, tenemos que prestar atención qué arma usan. A esto me refiero si usan más M10 o dos tiros, porque los que usan M10 normalmente son un poco más moños. Y te digo que son más moños, porque normalmente tienen cinco o seis balas para tirarte, ¿me entiendes? Los que tienen dos tiros solamente tienen dos balas. Entonces te tiran un tiro y ya cargan. O por ahí te tiran dos tiros y cargan. Y como están cargando, están como cuidándose para que no le peguen. En cambio los de M10 te pegan un tiro, te corren, te pegan un tiro, te corren, te pegan un tiro, te corren. Por eso cuando juegues contra un jugador de dos tiros, ten un poco más de paciencia, que no se va a regalar tanto por eso mismo. Y el jugador de M10 sí. Algo más que agregar a esto que te estoy contando, es que el jugador de M10 sí o sí te tiene que jugar muy de corta distancia, porque la M10 no tiene rango. Y ahí es donde vos vas a aprovechar. Y cuando juegues a una mediana distancia, media corta, como te dije, ahí vas a aprovechar a guardarle la gorra. De vez en cuando igual jugale de cerca, porque le tienen miedo al saltito de los tres dedos. Y esa es tu oportunidad para hacérselo. Si no lo sabes hacer, bueno, lo vas a tener que practicar. Pero muy de corta también se les complica, porque la M10 es pesada la mira y es difícil que te peguen los tiros a la cabeza estando muy de corta. Haceme un favor y si te sirvió este video, compartíselo a todos tus amigos que jueguen a SMG. Así esta información llega a más personas y empiezan a tener a los escopeteros de hijo. Ahora sí, te dejo con dos videos que seguramente te van a interesar. El de la derecha o el de la izquierda, te aseguro que te van a interesar. Suscribite si no te suscribiste a mi canal, así no te perdés más de mi contenido. ¡Me despido! ¡Chau!